¿Todo bien, amiguito? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien ¿Ausel Framberg? Sí, voy para... ¿Para dónde es que ausé? Eh, para Lleras ¿Está preparado para morir? ¿Ve? ¿Preparado para arrancar? Sí, señor ¿Tiene musicita o algo ahí? Sí, por acá tengo unos temas Pues, por favor, para que pueda andar un poquito más fácil ¿Ha escuchado ese tema? Es que me va a morir hoy No, la verdad no Ahorita lo coloco Ese tema me enloquece Señor, señor Señor, señor No, yo estoy bien, yo estoy bien Señor, vea que tiene que tener cuidado, señor ¿Por qué? Yo estoy discapada ¿Está bien? Sí, yo estoy malo ¿Seguro? Si quieres parar el carro ahí, no No, no, no No, bien Yo estoy malo, yo estoy malo No, déjeme aquí, señor Déjeme aquí, ¿qué? ¿Está bien? Sí, yo estoy malo Vea, vea, vea Cuidado, cuidado Déjeme al diarástico A mí me dicen Juan Pablo Montoya ¿Quieres mirar? No, no, no Señor, Señor Ay, ay No, 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 no No, no, no No No